Vamos al barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe, donde la comunidad denuncia que desde la última emergencia el terreno ha seguido cediendo. ¿Cómo está la zona en este momento, Daniel? Pues el terreno ha cedido últimamente debido a las lluvias que se han presentado en la ciudad de Bogotá. Es por eso que los residentes de este barrio ubicado en la zona alta de la capital le piden una respuesta efectiva y pronta a las autoridades. ¿Qué podemos decir? Llueve de día, de noche y nosotros estamos al hilo de la desesperación, porque nadie nos quiere ayudar. Volvimos al barrio El Dorado, en la parte alta de Bogotá, donde hace algunas semanas se presentó un deslizamiento. En medio de las precipitaciones que se han presentado en Bogotá, hablamos con la comunidad. Acompáñenos a ver cómo sigue la situación. No sé qué es lo que están esperando las autoridades o las instituciones que pertenecen para arreglar este camino. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que hayan muertos? Pues a mí no me parece que esperen todo eso. Ya después salen diciendo que no, que ellos vinieron, pero que bueno, no sé. Ahora los únicos que se atreven a transitar por este punto son los gatos, pues según afirma la comunidad, la situación ha empeorado y las autoridades no han tomado las medidas efectivas. Que por favor se solidarice con nosotros, que se presenten y nos den soluciones, que no vengan y digan sí, sí, les vamos a ayudar y no vuelven a aparecer, porque aquí vino alcaldía, sabe alcaldía local, sabe el de la unidad de mantenimiento vial, saben los ediles, porque aquí estuvieron los ediles también de la localidad. Y es un peligro porque estamos en zona de alto riesgo y pues nadie nos quiere colaborar y pues yo soy una inquilina, yo me puedo ir, claro, pero no tengo para dónde, no tenemos cómo... Eso porque pues para uno irse a trabajar y yo cuido un niño, habemos familia con niños. En medio de las lluvias y el último terremoto, los residentes del barrio El Dorado siguen a la espera de una solución, pues todo este contexto les ha quitado hasta el sueño.